El tiempo pareció detenerse en la pequeña población iraní de Sabsebar y bajo un cielo azul sin nubes, un hombre recibió decenas de latigazos ante la mirada de cientos de curiosos en el centro de la ciudad. La escena fue captada por el fotógrafo José Inés Maeli de la agencia AP el pasado 16 de enero. El hombre que recibía el castigo había sido sentenciado a muerte por el delito de violación, pero haciendo uso de su potestad, el juez del caso decidió que también recibiera una tanda de azotes antes de enviarlo a la horca. Según la legislación iraní, solo hay cuatro tipos de crímenes que reciben la pena de muerte, el homicidio, el narcotráfico, la traición a la patria y la violación. Sin embargo, Irán es el segundo país del mundo con mayor número de ejecuciones, solo superado por China. Entre 2007 y 2011, 1.663 personas fueron ejecutadas en Irán, casi el triple de la cifra de Arabia Saudí y siete veces la de Irak en el mismo periodo, lo que ha sido denunciado por organizaciones como Naciones Unidas, Amnistía Internacional o el Centro de Documentación de Derechos Humanos en Irán. Pero como suele pasar en los regímenes totalitarios, muy poco ocurre, y mucho menos cuando es el fundamentalismo el que domina la mente de los gobernantes. En un país donde los crímenes sexuales están en aumento, los violadores comunes son condenados a muerte, mientras existen denuncias de presos opositores al gobierno, como homosexuales y mujeres condenadas que han sido abusados sexualmente por los cuerpos de seguridad en las cárceles. Los casos han quedado impunes. La ley parece no aplicar con la misma severidad para todos. Nos vemos en la próxima y no olviden visitar la selección de las fotos de la semana. Yo soy Luis Badel y esto fue la historia detrás de la foto.